¡Venezuela! ¡Venezuela! Ojitos nerviosos no me mire Tu mirada tierna me enloquece Ese tu mirada se parece Al radiante sol que amanece Mienten, mienten mis ojos Mira, mira tan bonito Y mi corazón se hace pedacito Y mi corazón se hace pedacito Mienten, mienten mis ojos Mira, mira tan bonito Y mi corazón se hace pedacito Y mi corazón se hace pedacito Y esto va para... ¡Venezuela! 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 ¡Venezuela!